Bueno amigos, un día más en Marisco Alovestia, tardeos, tardeos de Marisco Alovestia en La Peña. Vamos a preguntar a los clientes cómo lo llevan. Gracias a mis queridos amigos, bienvenidos a Marisco Alovestia, al restaurante de La Peña. A Javier y a Celín. Estamos encantados de estar aquí hoy. Ella es Celín, yo soy Javier y os puedo decir que estáis en el mejor sitio de la vida del mundo. España, Lorca, Murcia, restaurante de La Peña. Bueno, nosotros somos el punto musical de este show gastronómico, Astro Show, el país caballero extra que tenemos aquí en este restaurante. Espero que tengan que ustedes un gran recuerdo de este día de que no se desvanezca. Se rolle a ti yo de manera de hablar. Vamos a preguntar a la gente cómo va. Vamos a visitar todos. Desde el restaurante Casa Rafael de Almería. Enhorabuena a La Peña. Enhorabuena a Almería. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ya está. El artabundo no se entiende. Bueno, gracias. Pues nosotros vamos de puta madre. Repitiremos, repitiremos. Somos los orquíos. No voy a dar De Oriola De la murada exactamente ¿Cómo va la experiencia? ¿Sí o qué es? Ahora, ahora, ahora No llegará A la mamá La mamá y el hijo Muchas gracias por venir Gracias Bueno Ya tenemos A dos recién casados a hacernos Vuelta por España Ya han llegado a la peña Celebrando su luna de miel Un orgullo para todos ustedes Recién casados y esperando ahora La sal de fruta Gracias Gracias Ha reservado para el diecinueve de marzo Maravilloso 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 Camino de la Nual Cubrón deida que Suaze Maravilloso Y No hay, nada más triste Resilio Y el dolor El más amargo Que sabe que te perdí Hoy busqué la noche El sonido Recuerdo Mi nombre De su nombre Ya me ha repetido 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 Quiero en tus manos abiertas Buscarme Conmigo Y quiero ser una mujer Solamente Conmigo Hoy Me encontrarás de ti Hoy Me encontrarás de ti Quiero romper En tus cambios Y hacerle mi alma Y descubrir Hoy Juntos Por la mañana Hoy 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 Y Hoy 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 ¡Gracias!